Hoy, sábado, transmisión especial, bajada del Santo Patrono de Galeana, San Nicolás de Tolentino. La gente se reúne en torno a su parroquia e inicia previo a la bajada la celebración eucarística con la presencia del Señor Cura y presbíteros de esta comunidad de Galeana. Aquí pues, el programa especial traído por Canal 2 y Foto Universal, Tradiciones Nuestros pueblos, nuestras comunidades presentes en Canal 2, la voz e imagen de Puro Andino. ¡Iniciamos! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. ¡Iniciamos! 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 de los hijos del mundo entero, el trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola, El Rey de los Cielos es semejante a diez jóvenes que tomando sus lámparas, salieron a los huertos del esposo, cinco de ellas eran destruidadas y cinco previsoras, las destruidadas llevaron sus lámparas pero no llevaron aceite para llenar de nuevo, las previsoras en cambio llevaron cada una un raso de aceite junto con sus lámparas, con respuestas. Gracias, señor cura, que nos permite compartir una breve reflexión de nuestra fe. Una fe que al pueblo de Galeana la comunidad parroquial la caracteriza, caracteriza que es el amor inmenso a San Nicolásito, como de cariño se dice, que de donde quiera que sea, se manifieste ese amor, esta fe. Yo recuerdo que una persona en una explicación dijo, son, no ponía nueve días, ponía días con el acontecimiento de ayer, que lleva la imagen a la palabra del Señor de la Ligerita, y decía, son diez días en que a través de ir a llevarlo, de pararse a la costal y de ir por él el día diez en la mañana, son diez días en que vaciamos el costal. Y no solo se refiere a la cuestión de pecados, que mucha gente aprovecha estos días, sino sobre todo, porque vaciamos nuestra propia existencia, decía él, a través de este amor a San Nicolás. Y por eso, se hace cada una de estas cosas durante estos diez días. Y a alguna otra gente, porque esta persona en todo, desde ella es su hábito, manifestaron otras formas, demasiado de nosotros mismos, por ponerse el ánimo. Ese señor, el señor Don Martín. Cuando uno va llegando a la comunidad parroquial y empieza a ver estas expresiones, yo siempre dije, Don Martín se quedó cortito, porque hay muchísimo el amor. Algunos de nosotros tenemos la experiencia en que la gente se acerca a festejar estas fiestas por la simpatía que puede tener con el Padre que llegó a su comunidad. Pero aquí no, aquí es un amor a San Nicolás, estemos quien esté o esté quien tiene. Es un inmenso amor que contagia a cada uno de vosotros que pasamos por esta palabra. Y que de alguna manera compartimos esta lección con ustedes. Porque de alguna manera, y lo recuerdo muy bien, me regaló un librito de la vida de San Nicolás. Y de ahí es donde uno aprende muchas cosas referentes a Nicolás. Y que precisamente pues se manifiesten este amor. Pero también este novenario es como una mesa de comida, de manjares. Y cada quien se siente lo que quiera. Para muchos únicamente puede ser una fiesta, pues a lo mejor como hacer un novenario de tomarse los tres copitas, a lo mejor otros de ir a cenar. Pero cada quien se siente lo que quiera. Si en ese serpil nos agarramos elementos que nos hagan vivir bien nuestra fe, de vivir como verdaderos católicos cristianos, pues también estás conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Y así llega el momento en que Luis Alcaraz sube la tradicional escalera, que se había retirado unos años anteriores por una especie de pequeño elevador, y regresa a la toma lo tradicional, subir por la escalera y tomar la bendita imagen de San Coraz de Tolentino. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva dictatorio palaudino! ¡Viva! ¡El Santo Patrón nos ha dejado siendo recorrentado! ¡Viva! ¡Un fuerte aplauso, señor presidente! Y así iniciaba este recorrido del Santo Patrón o San Nicolás de Tolentino, Foto Universal, Canal 2, Programa Especial. ¡Ahora en Pulandero! Autolavado El Gino, el mejor servicio de autolavado en toda la región. Experiencia más de 15 años en Long Beach, Estados Unidos. Autolavado El Gino, se encuentra ubicado en calle Prolongación Abasolo 231, a unos pasos del puente peatonal rumbo al C-10. Tenemos el mejor servicio de autolavado en toda la región. Lavado regular, detallado de interiores, lavado y encerado. ¡Ven! Visítanos, somos el mejor autolavado en Pulandero y toda la región. Autolavado El Gino, calidad de nuestros productos, limpieza 100% garantizada. Autolavado El Gino, ya está en Pulandero. Pregunta por las promociones toda la semana. Autolavado El Gino, el mejor en toda la región. ¡Ven! 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 El picar de las campanas anuncia la salida de su parroquia del Santo Patrono San Nicolás de Tolentino San Nicolás de Tolentino San Nicolás de Tolentino San Nicolás de Tolentino Así se vive la fiesta en cuanto a la bajada de San Nicolás de Tolentino Los hombres encabezan esa posesión cubriendo la bendita imagen, la banda de música, las mujeres, los niños, el parroquio e invitados San Nicolás de Tolentino Canal 2, programa especial, bajada de San Nicolás de Tolentino, patrono de la tenencia de Galeana La fiesta del próximo día 10 Y así uno a uno, los señores, la comunidad iglesial se una a esta fiesta Vamos a apreciar los globos que se hacen presentes desde lo alto del colegio particular Aquí llegando ya la bendita imagen de San Nicolás de Tolentino Acompañada por la gente, la banda de música La Peligresía Foto universal presente en Galeana 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 ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora en Puro Andiro, el lugar ideal para los zapatos de tus niños, Zapatería Zap Kiss Contamos con las mejores marcas Doggy, Sandy, Lucho, Doming, Bombitas y Peques Zapatos especiales para sus primeros pasos Calidad 100% garantizada Ven, visítanos Estamos en calle Galeana 107 Frente al colegio particular Lo mejor en zapatos para tus niños Recuerda, solo en Zapatería Zap Kiss Y mientras la gente acompaña la posesión A su patrono Otras personas esperan aquí En la Plaza de Galeana A ver pasar la imagen de San Nicolás de Tolentino Reportaje especial al estilo único De Canal 2, Foto Universal ¡Gracias! 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 Y así llega el momento en que la imagen bonita, preciosa de San Nicolás de Tolentino Llega a la plaza principal de la Tenencia de Galeana Y entrará triunfante, como le hiciera Jesucristo Anderucalén El triunfante a su parroquia Recuerda, transmisión especial de Canal 2 Foto universal presente en las tradiciones de nuestro pueblo, nuestro municipio puro andirense Nuestra gente de Galeana Nuestra gente de Galeana Nuestra gente de Galeana Bien a punto de entrar a su parruquia La imagen de San Nicolás de Valentino 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 conocen, ven a Foto Universal cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región estamos en Avenida Independencia 136, esquina Manuel Villalonjín en el centro de Purándiro Foto Universal, calidad digital a tu alcance Pareciera que cada año nuestras peregrinaciones nuestra fiesta, nuestra novela pareciera que todo es igual pero cada año lo vivimos de manera mujer porque el ser humano no deja de sorprender cuando abre a Dios su corazón así como un día Nicolás Luletino abrió camino para llegar a Dios también lo vamos haciendo nosotros podríamos recordar a nuestros antepasados aquí de la comunidad que nos enseñaron este camino unos van, otros llegan y Dios permanece siempre guardemos pues en el corazón la experiencia que hemos tenido en esta procesión y pongamos en las manos y por intervención de ese Nicolás nuestras fechas, nuestras preocupaciones nuestras necesidades que viva nuestro santo padrono viva que viva su Nicolás Luletino viva que viva la Iglesia Católica viva que viva el pueblo de Galeana viva que viva nuestros hermanos migrantes viva que viva el pueblo de Galeana viva que viva la Iglesia Católica viva el pueblo de Galeana me ha repetido el pueblo de Galeana más, lo vamos a tener durante pues como 20 días más o menos aquí estos 22 días aquí cerca de nosotros porque hasta el 23 de septiembre se va a subir vamos a tener varios días aquí con nosotros, vamos a pedirle con fe vamos a pedirle con corazón en la mano y todo lo que le digamos a nuestro Santo Patrón Dios nos va a concentrar bien, ahora si llegaba el momento en que José Luis toma la bendita imagen del Santo Patrón San Nicolás de Toremitino para ser colocado en el centro del altar ya después de su bajada y recorrido aquí entre la perigresía de la tenencia de Galeana Canal 2, su auto universal, transmisiones especiales que le vea usted este día sábado Padre Dijo a mi hermano que el portador no decía que tenía una oración por Nicolás su esposo Nicolás Alcaraz Uy, usted es la lista chivorita que va a ser en su cama y no tiene dos años que no se mueve Le comentamos a San Nicolás de Toremitino la salud de Nicolás Alcaraz Nicolás Alcaraz y pues para nosotros enfermos de nuestra comunidad que quisieran estar aquí viviendo esta experiencia pero nosotros vamos a hablar a San Nicolás de ellos para que les ayude con su cruz y a los que tienen que sobrellevar esta fe en esta prueba esta enfermedad con su conexión pues también que alcancen la fortaleza y la gracia divina para seguir adelante la fiesta es un tiempo para sobreponernos ya tenemos la bonita imagen de San Nicolás en este lugar desde donde nos contempla desde donde escuchará nuestras necesidades y las presentará ante el trono de Dios pues así como hemos vivido nuestra prevención con devoción con esperanza que así pues podamos retornar a nuestros hogares que el Señor esté con ustedes y con el Espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desienta sobre ustedes Amén venimos nosotros Santo Ángel Toledino Amén Amén